¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos a Yokai Watch 3 versión Tsukiyaki! Y aquí estamos en la Torre Daruma, nos hemos enfrentado de nuevo a todos los dioses Daruma Y ahora toca el gran Daruma, Tsukiyaki Daruma Shishio Bueno, no sé cómo saldrá, pero vamos a ver qué tal sale He hecho un pequeño cambio en el equipo, me he puesto aquí a Paty A level 99 y veremos a ver cómo está, porque la cosa no pinta complicado A ver si no cometo ningún error, a ver si no cometo ningún error, porque también no fallo en la estrategia Y veremos a ver cómo se nos da Antes de empezar, agradecer todo el apoyo que nos dais, todo el apoyo que nos dais a nosotros, al canal Ya sabéis que vosotros sois esta pequeña familia que es Barbillicia y nosotros estamos aquí por vosotros ¡Apuchi! ¡Es que no tengo muñecos hoy aquí! Saca a Puchi Bueno, si queréis comentarnos cualquier cosita, pues ya sabéis que nosotros contestamos todo Si os gusta, pues darle a like, si queréis que lo vea más gente, compartirlo Y si es la primera vez que llegáis y queréis más y os gusta, suscribíos Y al lado habrá un botoncito que es una campanita, que sirve para configurar las notificaciones Eso hará que te diga Que lleguen los avisos de lo que subimos No voy a poner meta de likes, porque cada uno ya sabe lo que... si le gusta bien y si no, pues no pasa nada ¡No pasa nada! ¿Eh? Nosotros, hombre, cuanto más... Hombre, exacto, cuanto más apoyo vemos que recibimos, pues más ganas nos entran de seguir sacando cositas Bueno, venga, aquí estamos, Asuwa, Daruma, Shishio, directamente, a por él ¿Estás preparado? ¡Sí, estoy preparado! ¡Ay, bueno, eso lo veremos! ¡Eso lo decido yo! Veremos a ver cómo está, porque ya sabéis que aquí durante el combate no puedo usar los ítems No podemos usar comidita para curarnos A ver Ni para resucitar y esas cosas Empezamos, venga A ver A ver cómo está la cosa No, ya empieza pegando, ya empieza pegando Ahí, moviendo Vale, es muy importante ¿Eh? Es muy importante No llevar nosotros el ritmo Eso Es decir, el ritmo nos lo va a marcar Suba Que nos movamos cuando él nos diga Exacto O sea, no mover nosotros antes Porque es muy arriesgado Porque te puede pillar que te mueva cuando no debe Exacto Bueno, la música empieza Y aparte, el bicharraco este tiene una defensa del cobón Sí, tiene mucha defensa De hecho, básicamente lo vamos a matar un poquito a golpes Bueno, a golpes, y la pistola también va a hacer mucho, mucho Si podemos, ¿eh? No sabemos si vamos a conseguirlo o no Esperemos que sí, esperemos que sí Tenemos fe, ahí puede estar Vale, no hemos hecho pulpita ahora Bueno, es que le estamos pegando de uno Vale, vamos a sacar aquí Y nuestro otro curandero es Serhan Sí Pero esa regeneración de Tita Corazón Nos viene muy bien, nos viene muy bien Pero Tita Corazón, no, es Mamá Aura Sí, es Mamá Aura Lo que pasa es que le ha subido a rango S A ver, vamos Pues a curaros Venga, Serhan, hace por ahí una curilla No Pues se cura él Se cura él Bueno, se ha cagado él Siempre va a curar el que menos vida tiene De momento la cosa, la cosa, estamos esperando, ¿eh? Que lleve la iniciativa No hay prisa, no hay ninguna prisa para el combate No hay prisa, no hay que moverse Porque si te mueves, ¿eh? La puedes piciar Vale, estamos aquí espiritados Vamos a intentar desespiritar, yo te aviso Si, si empiezas a hacer cositas Cositas raras, ¿vale? Vamos ahí, de momento está la... ¿Ahora empieza? No Paramos Y nos movemos Ahí, nos dio tiempo, nos dio tiempo, nos dio tiempo, nos dio tiempo, nos dio tiempo Muévete Venga, 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 Emma, Emma, Psycho, Serhan, venga, bueno Sí, 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 nos dio tiempo, nos dio tiempo Y a ver, lo espiritamos Eso es muerte, ¿eh? Eso es muerte Eso es muerte Eso es muerte Eso es muerte Y nos da un talismán Sí Venga, 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 venga Ahí vamos A ver Bien En cuanto empiezas a hacer ahí a ni máximo ni cositas No vamos a por el talismán Hay que cortar Sí, 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 hay que cortar como sea Y no nos vamos a mover a por el talismán ¿Por qué? Porque como te muevas Y luego empiezas a hacer la de las suyas Sí Venga Venga, vamos otra vez Ahí, poquito, poco, poquito, poco Hasta aquí Que tú Ay, qué pena Bueno, no pasa nada Está rebelde, se mueve, se mueve bastante Bueno, pero este Sí, lo bueno que tienen las de los Onis es que tienen un área de impacto Y con que le dé Ya le va haciendo No hace falta que le dé de pleno Para que le haga pupita Ahí está Un poquito más de pupita Vale Bien, bien No hay que ceder a la tentación de moverse No, 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 no Venga Ahí está Y nos ha quitado una zona donde mover Ahí Es para poner la regeneración Es para poner la regeneración Que va muy bien Vale Venga Venga, suéltalo, suéltalo Pero venga Venga, mamá, ahora Suéltalo Ahora hay que moverse a las zonas de azul brillante Sí, si lo hacemos Los tres No hay que fallar el movimiento Porque si no es muerte también fijo O sea, si no se acaba el combate aquí Tienen que estar los tres O sea, si no se acaba el combate Si no Si lo hacemos bien nos dará un premio Y si no es muerte Es muerte directamente Estar recompensados a muerte Sí Ahora, fíjate Hay puntos para curarse Pero no vamos a movernos Venga, muévete No puedo No puedo No puedo Ahí está, sí Venga, ahí Vale Ahí, ahí, ahí Bien, bien Nos hemos ido Bien, bien Dado tiempo Dado tiempo Espérate que no vuelva a poner otra vez Tope rápido ¿Vale? Porque ahí lo ha puesto demasiado rápido Demasiado rápido Ha sido demasiado rápido ahí Haciendo los movimientos estos Bueno, para pegarmos un poder De magia, magia Vale A ver Venga Sin ceder a la tentación, ¿eh? A ver Que nos pone ahí Vale Eso hace mucha pupa, ¿eh? Seguramente nos obliga A algún momento A ir hacia ahí Sí, porque tenemos ya una casilla Ahí bloqueada Vamos aquí de nuevo Pistola de nuevo Esto va Casi Esto es casi a base de pistoletazos Sí Sí, sí, sí Básicamente es eso Uy, chico Venga, hi, hi, hi Vale, bien Y ahora no fallar No fallar Y ahora pegarle ahí Todo lo que se pueda A ver Vamos ¿Cómo cambia ahí? Sin intentar Más rápido Más lento Ahí Venga, venga Que esta Esta le va a hacer daño Vale Esta le va a hacer daño Mira, mira, mira Tenemos que hacer 50%, ¿eh? Esta le ha hecho pupa A algún momento Ya sabéis La defensa tiene muchísima Es magia Pero está bien así Está bien así Venga, moverse Y Vale Venga, aquí Bien, bien, bien Venga, maura ahí Estoy curando Bien Venga, Antonio Venga, Antonio Venga, que vaya pasando el tiempo Carne Viene muy bien ahí Pero no es No hay que ir a por ella, chicos No Si nos toca, nos tocará Y si no, pues no Mira, vamos allá Mira, nos toca movernos ahí Sí, pero estamos mal ahora, ¿eh? Venga Uno por ahí Venga, venga Que nos tiene que dar tiempo Ahí Venga, venga, venga Venga, chicos Venga, chicos Premio Premio Bien, bien Menos mal Menos mal Ahí está Vale Nos da más premios Venga, va A ver La succión sí que le hace pupita Sí, sí, sí Lo que pasa es que Prefiero llevarlos así O sea Vale, moverse atrás No puedo No puedo Venga, venga No puedo No puedo No puedo Tranquila, tranquilidad Que me dejará Que me dejará En cuanto haga cositas esto Ahí, venga Falta otra Y ahí está Vale, vale, vale Vale Uf, uf, uf Qué tensión Por favor Es que claro Es que como te pegue Sí Es prácticamente muerte directa De los lechugazos que mete Venga, los lechugazos que no veas Veamos, vamos 110 101 Vale Vale Ahí está Patti Hay que poner regeneración Cuando podamos En cuanto haga movimiento De momento no puedo Vamos a esperar Vamos a esperar Vale En cuanto empiece a moverse Bueno, espera Pistola Cuanto más Antes la hagamos Antes la tendremos Cuanto antes hagamos la pistola Antes podremos tener otra A ver Vamos a Está al 50% Ahora sí Antes estaba un poquito por encima A ver Hi, 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 hi Por favor Hi No, no Se pasa Bueno, no pasa nada No pasa nada También haremos pupita Venga Ahí, ahí, ahí Venga Qué bien va Qué bien va Este ataque de la pistola Por favor Ahí, ahí 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 Vale Venga, le hemos hecho bastante pupita Le hemos hecho bastante pupita De momento no vamos a hacer la regeneración Porque quiero Que me ponga movimiento Venga Vamos allá Vamos allá Vamos allá Venga, poco a poco No voy a moverme Siempre ellos Tienen que dar Tengo que ir a su ritmo A su ritmo A su ritmo Tengo que ir Venga, venga Aunque estéis tentados No No, nunca No te dais a la tentación No, porque te lo va a meter después Porque entonces la pifiaráis Mira, ahora Ahí está A moverse a los cuadritos azules Ahí Y ahí Y ahora sí que vamos a hacer La regeneración cuanto pueda Vale Vamos allá Porque Ya está, ya está Ya está, premio Ya está, premio Es básico Es que si fallo Si no me coloco ahí los tres Es muerte Es muerte Es muerte Porque si no te va a premiar Mientras te va premiando Pero si no Te premia con la muerte Sí Te los mata los tres A ver 190 Bien, bien Poco a poco Poco a poco Viene la regeneración Viene ahí la regeneración A un tercio de vida Vamos, vamos, vamos No pasa nada Haciendo ahí de Titi Venga, a moverse A ver Ahí Alguien se va a comer ahí Ahí Y ahí Hay que hacerlo El explosión Hay que hacerlo Se vas a comer en la explosión De igual Sí, sí, sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que suicidarse Porque si no también Es que me va a matar O sea Con un poquito de suerte Lo mantendrán vivo Es que no puedo movermele No puedo movermele Tengo que aguantar ahí Como un campeón Estoy por intentando Estoy por coger Y suicidar No, Pati No tenías que pegar Tenías que estar ahí Sacrificamos 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 Vale Este es el equipo Los que están ahí al fondo El equipo sacrificio O sea A ver Están para lo que van a estar ahí Vamos a ver Para inmolarse La cosa está complicada ahora Está muy complicada Está muy complicada Porque Va a morir uno Es que no lo puedo mover Lo puedo O sea Podría intentar moverlo Pero Me va a matar Si lo No es con el momento En que lo muevas Seguro que Hace algún movimiento De estos Catastróficos A ver Espérate Ahí va a morir Va a morir Va a morir Vamos a sacar a Senra Eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale Bien, bien Bien Y vamos a Vamos a hacerla esta Vamos a hacerla esta Vamos a hacerla esta Vamos a Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí podemos levantar el combate Aquí podemos levantar el combate A ver Uf Estoy nervioso Sí, sí, sí Es que llega un punto Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale Bien, bien, bien Ahí está, ahí está Pero como estamos fuera del alcance Perfecto Venga, de nuevo ahí Venga, sacamos Lord Emma Al combate A ver Con su regeneración Todavía queda mucho combate Esto no ha acabado Todavía queda Vale, me pones ahí Muy bien Doscientas y pico Ahí que lo he metido Bien, bien Muy bien Vamos ahí Bien, ahí está Perfecto, Serfan Vale Hay que moverse Recordad Los tres En las casillas azules Como falte uno Es como si no se hubieran movido Saiko A ver Chavalote Que estabas ahí Un poco en panahete Muy bien Y voy a meter la regeneración Es por eso la he sacado ahí A Mamá ahora A Pati Le queda bien el nombre de Pati Sí Vamos Ahí, hay que moverse Hay que moverse Venga, con Mamá ahora sí podemos Sí Con los dos hay que esperar Venga ahí Emma Venga Venga Nuri Venga Nuri Nuri, Nuri Tomás es que es el que está haciendo Está haciéndole daño Sí, es el que le está haciendo daño Básicamente Ahí le está Pidiendo que ponga el meir Muy bien, muy bien Otra pistolita Venga, un height ahora Un height ahora Estoy Un height ahora Estoy yo súper nerviosa Estoy yo súper nerviosa Venga, vamos, vamos Es que es duret A ver La estrategia no es difícil Pero es que te lo puede complicar Como tengas tentaciones Que no debes De moverte Y hacer cosas raras O como empiece a hacer Ahí Ataques de estos Que tengas que moverte Muy seguidos Ahí te la lía Ahí Venga A ver, ¿qué hace ahora? Espiritar Vale, espiritar Pero no puedo Espérate Vamos a ver Vamos a intentarlo En cuanto Yo te aviso, ¿vale? Si Empiezas a hacer ahí Ataque normal Venga, venga, venga Es que son Tardan muy Sí, es que son de nivel 3 Vale, ahí está Uno hecho Sacamos a Nuri Sacamos ahí No, a Nuri a Senra Sí, sí, a Senra A moverse Ahí Vale, bien Bien, bien, bien Ya quitamos la esta Ahí, perfecto Vale, de esta Muy poquita A ver, sí, sí, sí Vale, vale, vale Vale, vale Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, chicos Demostra que esto es ahí Los sachi machones Ya estamos Vale, a los azules Azules Las esquinas Azules Ahí Vale, vale, vale Ya está, ya está Se acabó, se acabó Porque ahora es premio Es que esto Si lo fallas Además, como te queda Tienes que tener los 3 Tienes que pasar por esa Los 3 Si no, nada Y... Sorpresa, sí, señor Está contentido Sorpresa, bien Bien ¿Habéis hecho chachi guachi? Venga, Psycho Haz ahí una absorción De esas chulas No es que tú sabes Vale Aquí Eh, 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 eh Es que es una pistola Y ya, eh Una pistola le queda Pues lo que vamos a Vamos a desgarnos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Esto lo que estoy haciendo No debería hacerlo Pero bueno Pero bueno Ya queda poquito Y confiamos en que Y además tenemos la pistola ahí En que todo vaya bien Vamos a ir con pistola Yo creo que al igual Ni lo hace Al igual ni lo hace Pero venga Venga, venga, venga Que lo tenemos Que lo tenemos No, no va a ser high Sí, no va a ser high Pero yo creo que es suficiente Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mira que rápido Se va moviendo ahora ahí En segundo punto Para intentar evitarlo Ahí está Sí, señor Ahí lo tenemos Lo hemos ganado Sí, señor Ahí Yo aquí hablando A ningos sin moral Muy buen trabajo Mira cómo se ríe El norte en mayo El otro Muy buen trabajo Sí, bravo Qué importante llevar A los competentes Sí Yo los A ver ahora Porque aquí No tienes que usar comidita Que hemos hecho Un gran trabajo Subiendo a la torre Estoy muy contento Y satisfecho De vosotros Ahí lo tenemos Es un auténtico desafío Me encanta la risilla de Inajo Pero prefiero a Katie Que esto se va a caer Esto dé menos a Katie Venga, hay que salir Aquí vosotros El otro se descojona Sí Ahí, cuidado Cuidado ahora Ahí está el martillico Porque ya Y... 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 Bueno, pensé que iba a venir por un lado Pensé que iba a venir por un lado No, no, porque lo estaba esperando la torrecita Sí Y esto es como siempre Ahí ¿Ti, ti, ti? ¿Metidas en todo? Sí, estaba mirando a ver qué... Qué es lo que ocurría Bueno, como... Ya no hay... Y dice Déjalo Déjalo O sea ¡Escali! ¡Escali! ¿Tú has visto lo mismo que yo? Yo no he visto nada Déjame en paz ¡Tatán! ¡Hala! Y aquí todos los que hemos derrotado ¿Eh? Claro Ya no tienen todo Todo lo que hemos derrotado Ya no hay torre ¡Tatán! Con todos los reis ahí Felicitándonos ¡Mmm! ¡Titi! ¡Estamos hechos unos maquinados! ¡Eh! Bueno Vale Y ahí hay un... Bueno, nos dan el logro ¿Eh? Y unas cositas ¡Titín! ¡Yipi! Vale Ahí Pues ya está ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, aquí sí podemos... Podemos hablar Nos felicitan, ¿vale? Sí ¡Mishia! 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 Pues nada chicos Hemos completado La Torre Daruma Y hemos acabado con Shua Daruma Shishio Todavía hay más cosas de postgame Pero se considera uno de los bosses más... Sí O sea, de los más complicados del Sukiyaki Se considera uno de los bosses más complicados del Sukiyaki Pero haciendo una estrategia de... Llevando la iniciativa No debería daros problema ¿Eh? No debería daros problema Eso sí, tienes que llevar buenos hellers Tienes que llevar un buen grupo Pero... Ahí está, ahí está Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Gracias por ver Y seguimos con el postgame ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.